Por el amor del Jimeno, por la guapura de Jin, por el suaj de August D, por todo BTS, por todos los dioses, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las teorías? Para que ahora me venga gente y me diga, BTS no tiene teorías, BTS es solo mus... Nani, nani, mira que te meto así. No, no, no a la violencia, ¿vale? No, no queremos violencia, que me pongo violento. Cada vez mis intros son cada vez muy, 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 muy raras, cada vez son más raras, pero bueno. ¿Qué pasa en la camas? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Ahora ya sí, la intro, como Dios manda, tengo el café de las teorías en uno de los vasos tazas, mejor dicho, que me habéis regalado en Argentina. Hay que dar un sorbo. Siento el poder correr por mis venas, me estoy emocionando, ilusionando, me estoy poniendo muy feliz. Tengo tantas teorías, tenemos tantísimas teorías que creo que mi cabeza no da abasto, o sea, hay un montón de cosas por analizar, que si fotos, que si la intro con el nuevo VCR de BTS en los Melon Music Awards. Iba a decir MMA, que también se podría decir de esa manera, pero bueno. Tenemos un montón de teorías, deciros también que me perdonéis porque quizás este vídeo, las teorías y tal, tendría que haberlo subido ayer, pero ayer subí otro vídeo que se llama, bueno, que subí con Luis Arredondo y Cairo Mouse, Josema, que es un reto, es un challenge que hicimos en Argentina y ese vídeo iba antes y como que no podía subir dos vídeos. Básicamente porque se colapsaba, normalmente cuando subo dos vídeos suelen ser cuando subo teorías y van como más o menos ligadas de la mano y ya está, ¿no? Hoy estamos aquí, todo lo que hemos visto y todas las teorías creo que dan para varios vídeos, entonces en este vídeo lo que voy a hacer es como más o menos recalcar los puntos que hemos podido ver en estas presentaciones de los Melon Music Awards de BTS, analizar un poco las cosas que hay escondidas. La intención de mi vídeo de hoy va a ser darle un significado para que más o menos entendáis lo que habéis visto en las presentaciones de BTS de Melon Music Awards y después probablemente en otro vídeo voy a hacer un vídeo dándole significado que quizás podría llegar a tener. También tengo que hablar sobre los peinados que llevan, los colores, porque cada peinado hace referencia a una era diferente. Pero sin lugar a dudas todo apunta a un próximo comeback, un comeback que va a venir en enero. Yo creo que en enero, a mediados de enero prácticamente, muchos habéis dicho Who are you? Speak yourself. Pero sinceramente yo voto y creo desde lo más profundo de mi corazón y no lo olvidéis, yo lo dejo aquí como citado en este vídeo The Most Beautiful Moment in Life parte 3. No lo olvidéis, no lo olvidéis, como sea ese disco, como sea ese álbum, me vais a tener que invitar todos, todos vosotros, los que estáis viendo este vídeo, os habéis firmado un contrato ahora mismo, me vais a tener que invitar a un co... De verdad, de verdad que no sé ni hablar. Dicho todo eso, no me enrollo mucho más, os dejo con el vídeo de las teorías, espero que os guste, ya sabéis, un like, se agradece, suscríbete al canal si no lo estabas todavía y nos vemos en el siguiente vídeo de teorías. Bueno, nos vemos al final realmente porque todavía no ha acabado el vídeo, pero os dejo con el vídeo de las teorías y espero que te guste. Como acabo de decir en la intro de este vídeo, las teorías no han acabado todavía, parece ser que todavía queda algo más y obviamente tiene sentido. Lo llevo diciendo desde pasados vídeos atrás, todavía queda por lo menos un último álbum por salir. Creo totalmente que podría ser The Most Beautiful Moment In Life Parte 3. Si tenemos en cuenta que ellos han acabado o van a acabar amándose a sí mismos en este último álbum, amarse a uno mismo podría ser, sin lugar a dudas, The Most Beautiful Moment In Life Parte 3. ¿Por qué? Si si ve, amigo mío. Porque sin lugar a dudas, vuelvo a insistir, amarse a uno mismo es el momento más bonito de la vida. Dicho eso, analicemos lo visto en los Melon Music Awards. Ya sabemos que BTS en sus performances suelen lanzar teorías sobre vídeos musicales y próximos comebacks. Y en este caso no ha sido menos. Es más, creo que hay demasiadas teorías pero que obviamente todas llevan al mismo punto. Y voy a intentar analizarlas una a una desde el principio. Y después, para que este vídeo no quede muy largo, haré la segunda parte de este vídeo en el que explicaré, según yo, las teorías y todo lo lanzado por Big Hit hacia nosotros. En primer lugar, debemos fijarnos en que aparece una persona encapuchada y con la famosa máscara que todos llevan en Fake Love al final. En este caso, supongamos que es Jungkook, quien sale al principio, lo tenemos en una sala muy parecida a la de Fake Love, pero como si hubiera pasado mucho tiempo. Todo está destrozado. El lugar parece que ha cambiado por completo, pero sin lugar a dudas, es el mismo sitio. Acto seguido, después de observar la habitación, Jungkook observa un espejo y aquí comenzaron todas las teorías y se desmadró todo, hermano. En el espejo, podíamos leer un extraño mensaje que decía Y que parecía eso, que estábamos invocando a Satanás. Que si lo leemos desde abajo y al revés, saldría una frase en inglés que tiene sentido. Es decir, Que eso, en español, significaría lo siguiente. No muestra solamente tu lado verdadero, sino también tu lado falso. Eso sin lugar a dudas desconcierta a todo el mundo y parece que algo fuerte va a pasar. Más adelante ligaremos todo y le daremos un significado. Pero me parece curioso que justo ese mensaje que tenemos que descifrar, pero que creo que también una voz en off durante la presentación la leía también. Me parece curioso que ese mensaje aparezca en un espejo y a ese espejo va Jungkook a mirarse. Es decir, el espejo representa en su totalidad el reflejo de alguien. Por lo cual, si tenemos en cuenta los dos lados, verdadero y falso, el espejo está ligado a eso, sin lugar a duda. ¿Se están viendo a ellos mismos? ¿A sus verdaderos yo? ¿O a sus falsos yo? Ese es el punto que tenemos que destacar. Todo lo que digo cobra más sentido después de ver que todos ellos se reflejan en el espejo con sus máscaras. Pero todos los chicos se reflejan en el espejo como mirándose a sí mismos. Este VCR termina con supuestamente Jungkook mirando a los demás chicos, pero esta vez de cara a ellos. Aunque también pensé que quizás podría ser Jin en vez de Jungkook. Esta vez, como podemos ver, no se une a ellos. Esta vez está parado enfrente de ellos y se termina el VCR con un enfoque a la cerradura de una puerta que nos hace recordar a Fake Love y a la llave que se le fue otorgada a Jungkook. Todo muy lioso, pero que pronto cobrará sentido. Después de este VCR comienza la presentación de Fake Love, pero de una manera bastante peculiar, con algo que ya habíamos visto anteriormente y lo cual yo mismo traté. Se trata de esto, lo que veis en pantalla. Ya analicé las fotos donde salían los chicos de esta manera. Resulta que llegué a la conclusión de que todos ellos eran, de alguna manera o por alguien, controlados. Porque podemos ver que tienen las manos algunos y otros los pies atados. Y están dentro de esa caja de la cual salen sonidos como de reloj de una cuenta atrás. Lo curioso, que podemos ver a todos bailando, atados y quizás desesperados por salir o por estar allí dentro, excepto a una sola persona. Esa persona es Jin. A Jin directamente lo vemos dándose la vuelta y mirando al frente. Acto seguido lo que hace es encender todas las luces y muestran cómo están los chicos. Todos ellos menos él y Taehyung. Ambos están en el suelo. Quizás porque Jin y Taehyung saben la verdad de todo. ¿Son acaso ellos los que estuvieron detrás de todo esto? ¿Son ellos dos los culpables de que los demás chicos estén y se sientan de esta manera? Todo va cobrando más sentido ahora y más si pensamos en Singularity y justamente en Fake Love. En esta misma presentación Taehyung se pone el primero la máscara. ¿Se quieren todos menos Taehyung porque no se perdona a sí mismo por todo? ¿Y Jin es el culpable de todo? ¿Quién los ha estado manejando? He intentado explicarlo de forma sencilla para que más o menos se entienda todo. En el próximo vídeo que será la segunda parte de este vídeo os explicaré todo ligado y el sentido que por lo menos yo le puedo llegar a entender o hallar. El significado de lo que algunos chicos en esta presentación llevaban escritos en sus camisetas lo dejaré para el próximo vídeo también. Quizás el vídeo de mañana. En el tema de las camisetas parece ser que algunos de los chicos llevaban inscritos algo como si de un tatuaje se tratara. Y la verdad lo único que puedo ver al respecto sobre esto es lo siguiente. Si buscamos el significado de color rojo en ciertos ámbitos de la vida podemos darle un significado. Por ejemplo, el rojo en el amor sería lo siguiente. El rojo simboliza el poder, la acción, el color al que se asocia con la vitalidad, la ambición y la pasión. El rojo aporta también confianza en sí mismo, coraje, valentía y una actitud optimista ante la vida. Éxito, triunfo, guerra, sangre, fuerza, pasar a la acción y alcanzar sus metas. Suponiendo que sea eso o algo relacionado, entonces podemos pensar que están cansados de todo esto. Eso es bastante curioso, pero ahora sí, por ahora es todo lo que tengo. Pronto os traeré un significado más enfocado o mucho mejor explicado relacionado a todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Espero que os haya dejado las cosas un poco más claras. Que ahora más o menos sepáis lo que habéis visto en el performance, en las presentaciones de BTS, en los Melon Music Awards. Que entendáis un poco más las teorías de las cosas que habéis visto en estas presentaciones. Y pues en los próximos vídeos espero que entendáis lo que quiero, el tema de las teorías que voy a tratar. Que probablemente pues vaya, bueno probablemente no, es que va a haber un comeback en enero. Yo digo que más o menos a mitad de enero va a haber un comeback, entonces vamos a quedarnos a la espera. Vamos a quedarnos a la espera. Yo mientras tanto voy a seguir haciendo teorías que si de estas fotos, que si de los peinados, que si de estos vídeos, mejor dicho, o sea fotos peinados. Están estos vídeos, cosas extrañas por Twitter, o sea hay bastantes cosas. Vamos a ver si antes de que salgan el comeback, antes de que salgan ellos en el próximo comeback, podemos con estas teorías de alguna manera pues intentar adivinar lógicamente. A ver sobre qué va a tratar el próximo comeback, el estilo que va a tener, el nombre de las canciones, el nombre del álbum, todo eso. Pues vamos a ver qué tal queda todo. Creo que me despido porque no quiero que dure bastante este vídeo. Os dejo con pues nada, con el próximo vídeo que lo veréis supongo que mañana se vienen bastantes teorías. O sea, muchas teorías. Gracias por ver, suscríbete al canal si no lo estabas todavía. Un like, se agradece. Un like para que lo vea yo y para que yo vea que os gusta esto de las teorías y para yo darme pues motivación, felicidad y un montón de motivación otra vez para poder volver a subir vídeos, sí, de teorías. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, Twitter, Instagram. No olvidéis de seguirme por allí también y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y nos vemos. ¡Añón! No, no, no a la violencia, ¿vale? No, no queremos violencia que me pongo violento.